Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Maya y Toprak, las hijas gemelas de la exitosa actriz Tuva Boyugustun y su ex marido Onur Saylak, que también es actor, tienen ahora 12 años. Boyugustun llamó la atención con los lindos marcos que compartió en su cuenta de redes sociales para celebrar los cumpleaños de sus hijas. Su publicación rápidamente se vio inundada de me gusta y comentarios de sus seguidores. Tuva Boyugustun expresó su amor y orgullo por sus hijas con una publicación en su cuenta de redes sociales. No puedo creer que tengas 12 años. El tiempo ha pasado tan rápido. Te amo tanto, escribió Boyugustun, compartiendo con sus seguidores algunas fotos tomadas con sus gemelos. En las fotografías, los momentos alegres y las poses sinceras de Boyugustun con sus hijas Maya y Toprak atrajeron gran atención de sus seguidores. La publicación de Tuva Boyugustun para este día especial recibió un gran reconocimiento por parte de sus seguidores y fans. Muchos nombres famosos y seguidores escribieron comentarios felicitando a Boyugustun y sus gemelos. Más allá, ¿cuánto han crecido? Feliz cumpleaños Maya y Toprak. Comentarios como estos inundaron la cuenta de redes sociales con comentarios. Tuva Boyugustun y Onursa y Lak se casaron en 2011, y de este matrimonio nacieron Maya y Toprak. La pareja, que se separó en 2017, continúa manteniendo su relación amistosa y unión por el bien de sus hijos. Con motivo de este día especial, Onursa y Lak felicitó el cumpleaños de sus hijas en su cuenta de redes sociales, y expresó su agradecimiento a su ex esposa. Sailak compartió una nota que decía, Estoy orgullosa de nuestras hijas, me hace muy feliz verlas crecer tanto. Gracias Tuva por todo. Mientras Boyugustun continúa su carrera sin detenerse, también concede gran importancia a la educación y el desarrollo de sus hijas. El artista planea diversas actividades y capacitaciones para que sus hijos crezcan con el arte y descubran sus propios talentos. En sus declaraciones al respecto, destacó la importancia que le da a sus hijos al decir, Quiero que mis hijas encuentren su propio camino. Me hace muy feliz si se interesan por el arte, pero lo más importante es que sean felices y personas sanas. La celebración del cumpleaños de las hijas gemelas de Tuva Boyugustun, Maya y Toprak, fue testigo de momentos emotivos y felices tanto para ella como para sus seguidores. Estos momentos especiales crearon un gran impacto en las redes sociales, y recibieron la máxima puntuación de los fans. El amor y la devoción de Boyugustun, y Sailak por sus hijos también inspiran a sus seguidores. La exitosa actriz Tuva Boyugustun y las hijas gemelas de su ex marido Onur Sailak, Maya y Toprak, continúan atrayendo la atención tanto por su apariencia física como por su personalidad a medida que crecen. Los usuarios de las redes sociales comparan a Toprak con su padre Onur Sailak, y a Maya con su madre Tuva Boyugustun. Estas similitudes se encuentran entre los temas que se discuten en el mundo de las revistas de vez en cuando. Sin embargo, recientemente, las acusaciones de algunos conflictos dentro de la familia han comenzado a salir a la luz cuando las niñas entran en la adolescencia. Cuando Maya y Toprak entran en la adolescencia, aparecen en la agenda de la revista con acusaciones de que frecuentemente chocan con su madre, Tuva Boyugustun. Los procesos y cambios naturales que trae consigo la adolescencia pueden provocar cierta tensión en las relaciones madre-hija. Las frecuentes publicaciones de Boyugustun sobre sus hijas en las redes sociales alimentan aún más estas acusaciones. El deseo de las hijas de declarar su independencia, y sus esfuerzos por encontrar su propia personalidad pueden conducir a veces a dificultades en las relaciones con sus madres. El deseo de las niñas de pasar más tiempo con su padre Onur Sailak destaca como otra fuente de tensión en la familia. Se afirma que los gemelos querían quedarse con su padre, y que esta petición no fue bien recibida por la actual esposa de Onur Sailak, provocando crisis en la familia. Se dice que esta situación afecta negativamente a los estados psicológicos de Toprak, y Maya en particular y tensa el equilibrio dentro de la familia. Tuva Boyugustun y Onur Sailak se preocuparon por mantener relaciones amistosas después de su separación. Sin embargo, cuando sus hijos entraron en la adolescencia, comenzaron a surgir algunas dificultades en esta relación. Si bien Boyugustun concede gran importancia a la educación y el desarrollo de sus hijas, también intenta apoyar sus relaciones con sus padres. Sin embargo, estos esfuerzos a veces pueden resultar insuficientes debido a las sensibilidades de la adolescencia y las nuevas dinámicas familiares. El hecho de que Tuva Boyugustun esté activa en las redes sociales, y publique frecuentemente sobre sus hijas atrae la atención del público. Si bien estas publicaciones llaman mucho la atención de sus seguidores, también revelan los conflictos dentro de la familia. Si bien los usuarios de las redes sociales expresan su apoyo comentando las publicaciones, también ofrecen buenos deseos para que se resuelvan estas tensiones dentro de la familia. Tuva Boyugustun y Nur Saylak siguen haciendo todo lo posible por la felicidad y la salud de sus hijos. Mientras Boyugustun anima a sus hijas a interesarse por el arte, Saylak se preocupa de estar siempre ahí para ellas. Se espera que estas tensiones dentro de la familia se resuelvan con el tiempo y todos continúen sus vidas felices. Mientras las hijas gemelas de Tuva Boyugustun y Nur Saylak, Maya y Toprak, luchan con las dificultades de la adolescencia, también pasan por un proceso en el que se remodela la dinámica dentro de la familia. En este proceso, los esfuerzos de Boyugustun y Saylak como padres contribuirán a que sus hijas crezcan sanas y felices. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube. No olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.